hola 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 qué tal hola bienvenidos al canal de poned piedras y bienvenidos también a signal que le hemos encasquetado el gorro pero bien encasquetado se lo hemos puesto ahí a presión porque no sabemos si la cabeza es demasiado gorda o el gorro demasiado pequeño una combinación bueno pues volvemos al calendario de adviento de cash village y vamos a ver en este episodio lo que hemos abierto durante la semana anterior no pues venga vamos a ello durante la semana pasada hemos estado abriendo cada uno de las cosas que teníamos desde el domingo que no enseñamos lo que lo que era que lo abrimos el domingo y luego todos los demás días y ahora vamos a verlos uno a uno el primero de todos el del día 5 que era el que yo iba intentando adivinar en el vídeo anterior al final eso es lo que hicimos intentar adivinar antes de abrir y vamos a jugar un poco a eso como vosotros dando dos pistas para ver si adivináis también lo que este primero del día 5 yo notaba que era cilíndrico pesa un poquito al agitarlo sonaba un sonido metálico y lo adiviné y tú no lo pillaste no te dijiste otra cosa dije otra cosa pero al final lo que resultó que era era un estupendo pastillero un bison tube de estos completamente herméticos pero de un tamaño brutal con un diseño muy bonito de camuflaje con su logbook right in the rain parecido al que abrimos en el anterior caché y bueno una chulada esto es la verdad es que da un poco de pena el esconderlos sobre todo cuando no tiene uno reemplazo porque si desaparecen te da un soponcio porque es una chulada pero bueno este fue el del día 5 y ahora vamos al del día 6 ese día 6 pues así para daros pista al tocarlo era algo cuadrado y se veía que tenía algo un poco así como abultado parecía como un imperdible y bueno pues más o menos lo acertaste es que la pista del imperdible es vital es una tarjetita de estas para colgar con imperdible que es una felicitación navideña vale donde viene signal y nos desean happy christmas and happy new year es una chapa post para colgar en la mochila o en la ropa donde queramos muy chulo ahora toca el del día 7 este me toca a mí y este que era así este si lo adivinamos rápido porque noté que era plano y pista fundamental suena como una cadenita eso para un geocacher es una pista vital pues sí es un travel un travel book navideño vamos a enseñar el diseño que tiene por delante bonito y por detrás de tipo navideño un travel book para ponérselo a un objeto y convertirlo en rastreable como ya veríais en un capítulo que dedicamos a los rastreables muy bonito esto es del día 7 pues vamos con el día 8 el día 8 así que al tocarlo enseguida nos hicimos una idea de lo que podía hacer porque parecía que había como algo de goma dentro si esa fue una buena pista porque dijo es como algo de goma y yo me acordaba de otro una caja sorpresa de cash villas que abrimos en que también había algo de goma y adivinamos lo que era cuando lo sacamos pues era un caché camuflado con un pingüino con forma de pingüino que efectivamente tiene su contenedor y su logo sí porque les ponen siempre el contenedor en el culo da un poco de cosa el abrirles por detrás a los pobres animalitos pero bueno así es como los hace también con su logbook right in the rain que son muy buenos para la intemperie y bueno y que queríamos aprovechar porque en cuanto vimos el pingüino nos acordamos de dos equipos muy amigos nuestros y a los que apreciamos mucho y aprovechamos para saludarles desde aquí aquí en la a pingüinino y pingüinino pingüinino y pingüinopipo y pingüinopipo un saludo para ambos equipos muy bonito este caché pingüino y ahora era el día el día 9 ah bueno sí ya me acuerdo me acuerdo que no lo descubrimos esto por más que lo tocamos era algo cuadrado plano no muy duro como de cartón o de plástico pero no conseguimos adivinar lo que era las pistas eran buenas pero no lo no lo adivinamos y son unas postales de tema de geocache bueno la que venía en la parte frontal era ésta que es con signal deseándonos feliz navidad y luego había otras también de bueno diferentes temas relacionados con el geocache la verdad es que muy chulas todas a mí me gusta esta escución no tiene tantos colorines pero bueno ya está de el famoso día de desactivación o de activación de los gps para todo el mundo bueno son unas postales para enviar por correo como tenéis unas postales típicas con su sitio para poner la dirección y el sello no lo adivinamos que es que ya como casi no se mandan postales es que ni se te ocurre pero la verdad que son chulas si vamos a volver a enviar postales bueno esta 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 que es navideña la pondremos en el árbol y el resto pues las enviaremos amigos que estén lejos son muy bonitas y llegamos al día 10 el día 10 te toca a ti el día 10 cuando nos tocamos pues no no hubo que pensar demasiado que tenía alargada y redondita lores a ver lola dijo desde el principio y esa es la pista que os vamos a dar tiene forma de bolígrafo eso es lo que dijo lola efectivamente pues un bolígrafo efectivamente pero es un bolígrafo de estos especiales que utilizamos todos los geocachers que tiene de especial pues dos cosas uno escribe boca arriba muchas veces tenemos que firmar en posiciones de lo más inverosímiles y que escriba hacia arriba es una gran cosa sí y la otra es que escribe en papel mojado lo hemos comprobado muchas veces ya no necesitamos un papel right in the rain hemos encontrado locus completamente empapados y este bolígrafo si tiene uno cuidado de no romper el papel pues llega a escribir en papel bastante mojado son muy recomendables son un poquito caros con lo cual que venga de bueno de regalo que venga incluido en el lote pues está bien muy práctico y lo utilizarán muy seguro porque tenemos ponemos uno en cada sitio yo llevo en cada mochila en cada bolsa ponemos un bolígrafo de esto porque luego siempre te olvidas y ahora me toca si te toca el último de esta semana así sí ya ya recuerdo si es vimos que tenía forma cilíndrica no sonaba nada es muy ligerito y no adivinamos lo que era hasta que no lo sacamos incluso viéndolo decíamos esto que es era un contenedor de tamaño micro de rosca de aluminio con su logbook right in the rain también de temática navideña y con un imán es un contenedor magnético listo para esconder si se nos está acumulando el trabajo para esconder si se nos está acumulando que están viniendo en la plaza si tenemos un montón de contenedores para esconder y no encontramos el momento ni el sitio donde esconderlos pero bueno poco a poco los iremos escondiendo de momento desde el día 1 hasta hoy que era el día bueno hasta ayer que fue el día 11 ya llevamos 4 contenedores vamos a tener que esforzarnos y esconderlos sobre todo los unos que no sé dónde esconderemos el pingüino en un sitio frío bueno pues con esto ha sido todo lo que hemos encontrado en la caja de adviento de cas villas esta semana y falta el de hoy el del domingo que ya lo abrimos esta tarde tranquilamente y os lo enseñaremos en el siguiente episodio que aprendemos todos los de la semana y bueno con esto y un turrón pues nos vemos en el próximo episodio nos vemos hasta pronto